Muy buenos días y bienvenidos aquí a esta parte del municipio de Calanda para presentar un proyecto que venimos trabajando durante ya mucho tiempo desde el Ayuntamiento de Calanda, en el que, como bien se dice, Calanda, municipio cardioprotegido. En mi municipio también puede surgir en un momento dado la necesidad de que lamentablemente lo tuviéramos que utilizar, así que decidí contactar con Cariosa y decidí ponerme en contacto para poner en este caso nuestro primer tótem desfibrilador en vía pública, porque si bien es cierto que todos tenemos desfibriladores en nuestros municipios y los tenemos en centros como los institutos, el colegio, el centro de salud, o el ayuntamiento, o el polideportivo en cuestión, sí que entendemos y sí que creemos conveniente que hay muchas horas del día en las que no podemos acceder a ellos, y lo que nosotros queríamos en cierto modo es que la gente se sienta un poquito más segura ante una situación de extrema gravedad como puede ser la parada cardiorespiratoria. Así que, visto que comercialmente es posible ya con la instalación de la placa fotovoltaica y por tanto con las pertinentes baterías que hacen viable que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del día, pues entendía que el ayuntamiento tenía que dar un paso adelante en este aspecto, ayudado también con la colaboración del centro de salud de Calanda para que, como digo, pues en cierto modo, todos los habitantes de Calanda se sientan un poco más seguros. Retire toda la ropa del pecho del paciente. Tire del asa roja para descubrir los electrodos. Observe las imágenes sobre los electrodos. Coloque los electrodos sobre la piel desnuda como muestran las imágenes. Presione firmemente los electrodos. Coloque los electrodos sobre la piel desnuda como muestran las imágenes. Presione firmemente los electrodos. No toque al paciente. El desfilador es un dispositivo que puede ser utilizado por cualquier tipo de persona sin necesidad de conocimientos médicos, porque te va dando las instrucciones sobre cada paso que tienes que dar para colocar los electrodos en el pecho de la persona. El equipo automáticamente determina si hay que aplicar una descarga o no. Y si te dice que tienes que aplicar una descarga, únicamente aprecias un botón y hace esa descarga para establecer el ritmo cardíaco y que la persona pueda recobrar la conciencia y evitar la muerte por parada cardoaspiratoria. La palma de una mano debe estar en el centro del pecho del paciente. La otra mano debe colocarse sobre la primera. Presione con fuerza hacia abajo al menos 5 centímetros. Realice dos insuflaciones. Que hoy en día, como comercialmente ya es posible, pues yo invito a todos los alcaldes, a todos quienes tienen responsabilidad en otros municipios, a que hagan uso de ello. Y que yo creo que es muy positivo que se incorpore en cada una de nuestras ciudades, porque ya hemos visto como la parada cardiorrespiratoria, la muerte, pues es una de las muertes más comunes que existen en España. Por tanto, no tiene ningún sentido que comercialmente ya sea posible que en nuestros municipios no exista un aparato para mí tan importante y fundamental como puede ser el desfibrilador. En las asociaciones, para ayudar más o menos a la gente, lo que podemos, como asociaciones de primer auxilio, si podemos hacerlos, con las colaboraciones con el centro de salud, que nos enseñará todas las maniobras, todo lo que podemos hacer, y ayudar lo que falta en todos los sitios, no solo en Calanda, sino en donde sea, en donde se estuviera ya preparada asociaciones, podría ir a ayudar donde sea, claramente. Es sin ánimo de lucro y llegar, si se puede, cuando se vea una necesidad, una carencia, lo que se palpe. No hace falta que nos pidan ayuda. Yo siempre digo que cuando una persona se está ahogando, en el mar, en el río, no te planteas decirle, oye, te salvo, ¿quieres que te vaya a salvar? Creo que no, pues de eso se trata, un poco palpar la necesidad que haya, pero no solo nosotros, todo el mundo que se hallera con nosotros, y decir, pues mira, aquí falta esto, aquí esta persona necesita esto, o no se atreva a pedirlo, o no llega, entonces esa es la intención. Nos ponemos en situaciones de la gente que necesita, y que no sabe cómo actuar, aquí va a preguntar dónde está un ente, dónde está una cosa, o un tornillo, una silla de ruedas, ¿dónde lo va a poner? Mira, nosotros ayudamos, esto es, nada más. La característica propia es que automáticamente cuando haces uso de él, llamas al 112, para que durante ese tiempo que tengas que utilizar, y que estés en esa situación tan extrema, pues ya el 112, el servicio de ambulancias de la UCI, pues pueda, mientras tanto, desplazarse, en este caso, a la localidad de Calanda. Así que, como digo, pues para nosotros es un paso importante, creo que es un proyecto bonito, ojalá nadie lo tenga que utilizar, pero si algún, lamentablemente, alguien lo tuviera que utilizar, pues que no quede, ¿no? Que por el Ayuntamiento de Calanda no se ha podido salvar una vida, y eso, como alcalde, pues no me lo perdonaría jamás. Muy bien, muy bien. Reanute las compresiones torácicas. Perfecto. Presione con fuerza hacia abajo, al menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.